A mí me parece que ya lo ha mencionado Berta porque es el escritor, o a mí me dijo aquí, escribidor de la novela La niebla del olvido. Ya lo ha recomendado Berta, lo vuelvo a hacer, es profesor de educación secundaria, bueno ha sido profesor de educación secundaria durante 35 años, 29 de ellos en el Instituto Zurita de Zaragoza, ahí fue el jefe de estudios, director y jefe de departamento de lengua y es escritor de algunas novelas, de dos adaptaciones teatrales y de dos relatos en colecciones de varios autores. Actualmente le acabo diciendo que es jubilado. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo querría repasar un poco la presentación de Alejandro, precisando que yo me encuentro aquí como una voz de una experiencia docente, la mía, una experiencia de docencia en lengua literatura, que además como responde al perfil mayoritario del público asistente, pues me ha sido muy importante. No voy a repasar buenos planteamientos y grandes planteamientos, algunos de ellos, que los han aportado ya, los que me han percibido, sobre competencias, pero alguna de ellas, estas competencias, sobre todo emocionales y sociales, quiero, digamos, hacerlas, ponerlas en pie un poco a partir de la experiencia. Para comenzar, de todas formas, querría hacer una especie de alegato contra el término enseñante. Aplicado a los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la docencia. Nunca me ha gustado que me llamara reseñante. Siempre me ha parecido que tal palabra acarreaba un componente significativo como vecino al de exhibicionista o al arreador. Bien, para terminar, querría apuntar un par de recursos metodológicos muy generales en el funcionamiento de una clase. El profesor debe controlar perfectamente la marcha de una clase, su ritmo, sus contenidos, su disciplina, haciendo creer a los alumnos que son sus propuestas, sus necesidades y sus gustos los que imponen el arreglo. Esa sensación de ejecutor de la marcha de la clase es extremadamente productiva. Cuando se convencen de que estás hablándoles de lo que a ellos les interesa y solo de eso, entonces les interesa. Bien, en otro aspecto, nunca, nunca jamás se debe tener demasiada prisa en pasar al tema siguiente, si en el actual los alumnos disfrutan y por lo tanto aprenden. Completar un programa no tiene nada que ver, en principio, con completar una formación. Nada. A mi modo de ver, la labor de un docente, educador, maestro, y evito con el enseñante, os observaréis. En primaria, en primaria sería como abrir las puertas al conocimiento y aportar unas primeras comprensiones de la realidad. En primaria, que es donde yo me he movido durante años, yo creo que el objetivo es crear aficiones. Iniciar en el gusto y en el deseo, o de orientar la propia vida al estudio y formación específica, esta, en este caso, lengua literatura, a nivel universitario, o en una parcela, si os dedicaréis, pues, como luego, que ya cambié las matemáticas, por ejemplo, o prepararse para el goce y disfrute del área del saber, de este área del saber, a lo largo del área. Es importante saber, también, administrarse placeres controlables. El de la literatura es un placer perfectamente controlable, pero un poquito de información difícilmente le frustra. Entonces, os animo a que animéis en vuestro ejercicio de la adolescencia, puesto que la mayor parte del público así puede llegar a verse, aunque la opción por el mundo editorial, por el mundo de la traducción simultánea, o de la traducción de textos, es un mundo también abierto a vuestras opciones, muy interesante, muy interesante. La traducción, por ejemplo, es todo un arte, todo un arte. Los que hemos padecido, yo recuerdo haber leído, y por esto termino, y recuerdo haber leído el Ulises de Joyce en una traducción mexicana, haberlo intentado tres veces y haber salido derrotado en los tres intentos, hasta que fue Lumen quien publicó una traducción de José María Valverde, y entonces, sí, era un arte, evidente. Traducir, cuando en una traducción de un texto te encuentras con perfectamente encardinado en el texto un refrán español, está bien traducido, casi seguro que está bien traducido, ha dado con el espíritu de la paz. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien a mostrarles.